¡Venga del aire o del sol, del vino o de la cerveza! ¡Cualquier dolor de cabeza se quita con un genial! ¡Mejor mejora, mejoral! ¡Casa Muñoz, donde un peso vale dos! ¡Píldoras Ross, chiquititas, pero cumplidoras! ¡Varón! Dijo la partera. ¡Se afeitará con legión extranjera! ¿Con qué pintas, Ricardito? Con pintura Pajarito. Estamos transmitiendo el vigésimo quinto y último episodio de María Antonieta, protagonizado por María Eva Duarte y Pascual Pelichota, en el ciclo Mujeres en la Historia. La noche se cernía con presagios de muerte. Se había desatado la tormenta desde los campos de Normandía. El valiente conde Fersen galopaba hacia la Bastilla, donde María Antonieta rezaba con su confesor. Dios se apiade de mí, oh cielo. ¿Acaso puedes escucharme, Dios mío? Si acaso me quedara una esperanza. Sí. ¡El conde Fersen! ¡Dejadme pasar! ¡Quiero ver a la reina! ¡Es imposible, señor! ¡Abrid esa puerta o no respondo! ¡Móvene sed, villano! ¡Conde Fersen! ¡Mi señora! Pero sois vos, vos sois, o aún estoy soñando. Aquel iba a ser el último encuentro de sus vidas. Arrodillado ante su reina, el conde Fersen imploró. ¡Oh, todopoderoso! Toma mi vida por la suya. Levántese, conde, se lo ruego. Ya no soy su reina. ¿Siempre lo será? No. Yo solo soy una mujer. Una pobre mujer que no tiene más consuelo que este amor. Os amo. ¡Oh, Dios! María Antonieta. Mi amor. Con el alma estrujada, el conde Fersen se alejaba en medio de la tormenta. María Antonieta en su calabozo esperaba resignada la muerte. El conde Fersen jamás la olvidaría. Solo amores como este continuarían alimentando la historia. El próximo lunes, a la misma hora y en el mismo punto de su dial, en Mujeres en la Historia, la apasionante vida de Cleopatra. ¡No se la pierdan! Este ciclo es auspiciado por Casa la Mota, donde se viste Carlota. Muchísimas gracias por su amable atención. Y recuerde que entre pecho y espalda... ...pastillas... ...es maldad. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, por ahí. ¿Te parece? Hubo cosas que no me gustaron mucho. Bueno, salió el inicio. ¡Gracias, chau, chau, chau! ¿Te ves el café? ¡Ay, no puedo! Me vienen a buscar ahora. Bueno. ¡Otro día! ¡Chao, hasta mañana! ¡Chao, hasta el lunes! ¡Chao, acordate que el lunes tenemos la reunión del sindicato, eh! ¡Uy, sí! Me dijeron tantas cosas, tantas cosas, me creí que la vida era otra cosa. Que no era una infeliz, solo soy una mujer. Si supiera, si pudiera, si yo fuera una doncella, la princesa del fútbol, pasearía mis amantes por los cuadrados de Juanjo. Y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a él daría la guerra, soy yo, soy yo, si yo fuera una moneda, si tuviera su valor, no vendría este tristeza de ser nadie más o el sol, si yo fuera como ellos, me vería tal cual soy, ni más tristeza ni más bella que la dicha buena adiós, sinvergüenza, el pasado, porque ayer también es todo. Y si yo fuera como ellas, sería otra mi corazón, si pudiera ser yo misma, ni mirarme tal cual soy, ni encontrarme con mi vida, ni saber a dónde voy, que la ayer no me detenga, ni la falsa compasión, ni consejo, ni prudencia, ni la envidia, ni el dolor, que sea, lo que sea, la mejor o la peor, que no pida, 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 ni la cual soy, ni la cual soy, ni más tristeza ni más bella, que la dicha o el adiós, si vivir fuera más fácil, si alcanzará mi ilusión, si alcanzará mi ilusión, si yo fuera como ellas, sería otra mi canción. Si pudiera yo entregarme, sin medida una pasión, como quien quema las naves, como quien habla con Dios, si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo, aquí dentro hay otra Eva, y es mejor de lo que soy, si pudiera yo, si pudiera, si me atrevo, hacer lo que sueño soy, no tendremos esta pena, de ser solo lo que soy, un día con un día con un día, ¡Suscríbete al canal!